Sí, pero el estómago, güey. El estómago es el bueno. ¿Va a ver? Ah, sí tienes lavandero, güey. Sí, pues sí. Te digo que hoy en la mañana fui a hacer un chingo ejercicio, pero ya estoy... O sea, tengo más energía como... de la que debo. Sí, güey. Che. Che Power es un ejemplo, güey. Algún día, Leo. Lo seré para ti algún día. Todavía no. ¿Y ya empezó el set? ¿No le estaba poniendo atención? ¿No nos dio tiempo? Sí, ¿no? Ahí vemos cómo el Fox se aprovecha del pobre robotsito todo gordito, güey. Un macho que sinceramente considero muy, 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 muy gratis para Fox, güey. Sí, yo también lo siento. No puede hacer literalmente nada con la velocidad y con los frame taps de Fox. Sí. Pero es Fox, ¿no? Es que es ligerito. Ajá, es Fox. Siempre... Es el Fox, güey. El Fox siempre se le pueden hacer muchas cosas. Sí. O sea, neta, Fox es uno de los mejores personajes de todo el juego. Pero igual uno de los personajes más como... ¡Uy! Lectura de tres, de tres movimientos adelante. Ajá, es a lo que me refería. Como que Fox siempre se le pueden hacer vasca, güey. Ah, sí. Fox siempre puede perder, güey. O sea, que sea. Siempre le pueden hacer madades, vaya. Como las que le haces a Larry Lur. Sí, güey. Aunque vaya ganando, se las haces, güey. O sea... Está jugando bastante bien. No se está desesperando. Está fuera del station una vez más. Lanzas un Jairo para recuperarse. No se... Se está desesperando. Desconoce. Muy fácil. Creo que desconoce... Creo que desconoce un poquito los hitbox y cómo funciona este Rob. O sea, suicida en estos momentos. Creo que... Creo que erdochó una vez de más. Aquí viene la... Aquí viene el comeback por parte de Fox. Pero igual siempre se le pueden hacer muchas cosas. Le ensayaron ahí. Consigue el grab 47%. 49% ya se le acercó. Ya lo superó en daño. Otra vez lo sigue superando. Consigue el grab 55%. Siento será todo una buena DI por parte de Elvis. Se le hubiera podido regresar una vez más. Pero lamentablemente no lo hizo. Está jugando bastante bien. Y adiós. Creo que sí será todo. No, aún no es todo. Está jugando bastante bien. Utilizando eso para bloquear su Fox Illusion. Otra vez cayendo con el NED. Bastante buena recuperación por parte de Rob. Nunca la pueden castigar. Y es uno de los más bastante bien para castigarlo y matarlo. Sí. Muy, muy, muy excelente. De hecho, me dieron ganas de ir al baño de lo buena que está la pelea. Yo creo que voy a ir. Ahorita vengo. Van a Dreamland. Van a Dreamland. Oper y matar bastante temprano Como les estaba Diciendo Fox, uno de los personajes a los que Más se les puede hacer, más a los que se les puede Combear, no importa si eres Un mal personaje, igual siempre Con Fox, si sabes como pegarle a Fox Siempre va a ser no tan Difícil matarlo, uno de los mejores Personajes del juego, pero también uno de los personajes De los que se pueden aprovechar más Ya que su llegada Carece de muchas cosas, ya que Es bastante Combeable, y ligero aparte Más aparte de Fast Faller es como Fast Faller y ligero No es como Shake, pero igual es Una desventaja que tiene Fox Pero su velocidad Lo Lo recompensa Velocidad, bastante bueno Quitando el primer stock sin Preocuparse, el srub le puede meter Muchísimo daño pensando que iba a saltar consiguiendo El dash tag, no puede conseguir ningún Confirme en esos momentos este Big Boss Y se lo lleva Creo que se lo llevó con el backer en como 120%, está jugando bastante Bien, no se está desesperando en ningún momento 12% de ese Jairo, lo pone fuera del Stage, puede ser Todo en esos momentos Perdón Perdón Perdón, sí Fue al baño Sí Elvis con la ventaja En el porcentaje, pero igual Rob, uno de los personajes que mejor puede hacer Comeback ya por su Por su agarre Y se lo lleva Como les dije Esa plataforma es bastante buena Con Fox Ya que puede hacer Esos changes de open Más aparte puede conseguir El kill Espera, ¿V掰掰? El kill Pero ahí vemos como lo está combiando con esos uptills a upper Solamente consigue 36% Pero el daño que le hizo es muy bueno De todas maneras Powers ya regresó Solamente fue al baño Y consigue el spygon que le pega por la parte de arriba Está jugando bastante bien Que van uno a uno Pero en esta Big Boss está snapeando Está jugando bastante bien Ya se activó el migate no Big Boss ¿Qué significa migate no? Ah doctrina Sí la doctrina de Big Boss Y muerto Y muerto una vez lo vuelvo a matar de la misma manera Con ese downthrow Ah air dodge Ah spike Ese justo Justo ese como me aplicó el día del monster Está muy Está muy fuerte Exacto Está jugando bastante bien ambos jugadores ¿Será que cambia de personaje? Así será ¿Será que cambió de personaje? No No cambió de personaje Simplemente fue un stage totalmente diferente Final Un stage que depende mucho De cómo es el neutral de ambos jugadores Vemos que quiere reflejarlo Pero no le alcanzó el shine a tiempo Exacto Es muy rápido ese láser Viaja a la velocidad de la luz Queriendo bloquear Para hacer Una chingada Como solamente debe hacerlo Utilizando ese backer Para su recuperación Big boss jugando bastante bien Parece que el big no tiene respuesta ahorita alguna De hecho a ese stage le gusta bastante a big boss Big boss está jugando bastante bien Ha mejorado aún más Aún más Sí, tal vez Tienes razón Condenado big boss No No Mi juego ya se fue Ya tengo que iniciar otra vez Muy bien Van 2-1 Leo está perdiendo la esperanza Exacto Si al parecer en esos momentos Big boss ya está bastante Adelante de él Tanto en el juego Tanto mentalmente En esos momentos Le va ganando por un stock Está consiguiendo Un das más daño Y el shine no es suficiente Para hacer eso Y lo intenta bajar 26% ya Big boss jugando bastante bien Demostrando que Rob No es basura Como ellos Como todos Piensan utilizando Esos combos automáticos De Fox En esos momentos Estoy utilizando Una vez más Sin desesperarse Demostrando que no puede llegarle Desde arriba Es muy difícil Llegarle desde arriba No pudiendo hacer nada Ya que Ya que ese Jairo Lo está bloqueando La subida En esos momentos Elvis no encuentra Una solución para eso Terá que se lo lleve Con ese upper No Rob muy conveable Pero también muy pesado Así Uy Por poco se lo lleva Y no Tampoco es todo El frame El edge track Necesita dos buenos combos Exacto Y aquí empezaron Lamentablemente no empiezan aquí Ahí era llegarle con un bucket El down smash Bastante bueno La avienta todo el mercado afuera Ya que no tiene oportunidades Para recuperarse No lo baja No es suficiente Tienes que hacer el down smash Para llevárselo ¿Será que se lo lleve 3 3-1 Uy Elvis tendrá algo que decir Sobre el marcador Por poco Vamos Elvis Uy Por poco consigue Uy Está fuera de the stage Una vez más No Se quedó trabado Si No No pudo reaccionar Está bastante crítico Esos momentos Ya que Fox Aún nos está muriendo De nada Y Adiós Nice Got Got